Buenos días, hoy ya 20 de enero, un día de sol estupendo, con un poquito de aire, no viene mal también para que se acostumbre, y seguimos con el tema de la enseñanza de los pollitos nuevos que hay que campearlos para que se vayan acostumbrando, puesto que nos quedan unos 5 días para poder colgar, ya los he sacado 4 o 5 días a campearlos, y ya están más tranquilos, ya saben dónde van, se van acostumbrando, como hemos comentado en el vídeo anterior, a las ayuelas, a ponerle el esterillo, al traqueteo del viaje y a todo esto, y poco a poco pues van entrando, así como comentamos anteriormente, el día que los saquemos al campo pues estarán más tranquilitos, ya están aquí picoteando las ortigas, y como dijimos anteriormente, siempre pendiente de ellos, o si aparece algún perro, algún zorro que hay por aquí también, alguna rapaz, o como ha pasado esta mañana, cuando llega hace un rato, que nada más quitarle las ayuelas, pues ha habido uno de los pollos, que ha empezado a llamar al campo, y le ha contestado un macho campero que había por ahí por la zona, hay que estar atento, pues si viene para acá como un borrico, pues espantárselo, que todavía no estamos cazando, no vaya a ser que le reciba de buena manera, y no podamos hacer nada, ¿vale? Pues nada, suerte para todo el mundo que le guste este tema, y seguimos hablando de cuidado y preparación de los reclamos para la temporada, un saludo.